¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más al canal de Antrax Raider Hoy estamos aquí en una tienda muy grande que es de color verde, la cual no puedo pronunciar Pero bien amigos, ahorita los dejo con estas pequeñas tomas de la ciudad de Guahuapan, de León, Oaxaca Vamos a empezar a grabar la ciudad, un poco de sus lugares Entonces acompáñenme amigos en esta pequeña aventura Ahorita voy a recorrer lo que es el boulevard Y de ahí regreso para el centro Ahorita que no hay mucho tráfico, quiero que vean como se ve Guahuapan de noche Y pues vamos a darle amigos, espero que les guste ¡Gracias! 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 Buongiorno Italia con gli spaghetti al dente ¡Gracias! 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 Buongiorno Italia che no si spaventa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!